El gobierno español ya reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. El anuncio ha llegado justo después de que se cumpliera el plazo de ocho días que Pedro Sánchez le había dado a Nicolás Maduro para que convocase elecciones. Un ultimátum al que, como era de prever, el presidente venezolano ha hecho oídos sordos. El gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela. La línea de Sánchez ha sido seguida por la mayoría de líderes europeos. Algunos, como Emmanuel Macron y Jeremy Hunt, no dudaron en reconocer a Guaidó en sus cuentas oficiales de Twitter. Asimismo, Alemania, los Países Bajos y Portugal, entre otros, han adoptado la misma postura, idéntica a la que defiende el Parlamento Europeo. La nota discordante llega en cambio desde el gobierno italiano. Mateo Salvini se mostró en contra de que terceros países controlen la política venezolana. Dice que no quiere que se cometa el mismo error que en Libia. Y por eso ha bloqueado este lunes una declaración conjunta de la Unión para reconocer a Guaidó. El subsecretario de Italia, Di Stefano, dice que la Italia no va a reconocerlo porque no quiere o no. Bueno, es un poco también de desconocimiento de lo que está sucediendo en Venezuela. En Venezuela el 90% de la población quiere cambio. En Venezuela el 90% de la población apuesta por la democracia. Hay un pequeño grupo que ya está asesinando. Entonces yo invito al canciller que revise lo que está pasando ya. Nicolás Maduro no tiene intención alguna de abandonar el poder. El presidente venezolano ha anunciado que reconsiderará sus relaciones con Europa y le ha enviado una carta al Papa pidiéndole que le ayude, dice en el camino hacia el diálogo.